Buenos días chicos, como sabéis actualmente estamos trabajando en la unidad didáctica número 5 en el que hemos trabajado el tema de tecnología. Otro de los aspectos importantes a destacar es el uso de la segunda condicional. La segunda condicional se utiliza para situaciones hipotéticas o imaginarias en un tiempo presente o futuro. La estructura de la segunda condicional es, en primer lugar, utilizamos la partícula if, seguida del sujeto, el pasado simple y en la segunda parte tenemos sujeto, woulds o wouldn't y el verbo en infinitivo. Un ejemplo de la segunda condicional podría ser, if cars flew, traffic wouldn't be a problem. En primer lugar tenemos una condición y en el segundo caso un resultado. Esto es una situación hipotética porque actualmente los coches no pueden volar. Otro ejemplo es el que os pongo ahora a continuación. Bueno chicos, hasta aquí por hoy. Esto lo ponemos en práctica en clase el próximo día.